Pensiones. ¿Bajo qué ley cotizar tu pensión? ¿En qué consiste la ley de 1973? Es un régimen que establece los requisitos y beneficios para definir la cuota de tu pensión, la cual sólo aplica si comenzaste a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. ¿Qué requisitos debes cumplir? Reiterando que aplica si comenzaste a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, es necesario contar como mínimo con 500 semanas cotizadas y reconocidas ante el IMSS, tener entre 60 y 64 años para retirarse por cesantía y 65 años para hacerlo por vejez, estar dado de baja al momento de la solicitud, estar dentro del periodo de conservación de derechos. Características. El cálculo de la pensión dependerá del número de semanas cotizadas, la edad del trabajador al momento de la pensión, y el salario promedio de los últimos 5 años cotizados. Es vitalicia. Ante el fallecimiento del titular, se continúa pagando la pensión al beneficiario. Aumento anual de la pensión según el incremento a la inflación. Derecho a aguinaldo. Devolución de una parte del saldo en tu Afore. También contarás con servicios en el IMSS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!